necesaria y este acuerdo marca el inicio de la reconstrucción de los lazos fraternales con nuestros países hermanos y con el mundo hispanohablante en general. Distrito Televisión ha experimentado un crecimiento significativo desde sus inicios en la TDT madrileña. Su alcance se ha ascendido por la península ibérica, abarcando regiones como Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias y los Estados Unidos a través de Roku. Sin embargo ahora da un salto aún mayor al llegar a un público potencial de 600 millones de hispanohablantes en toda Hispanoamérica. Gracias a un acuerdo estratégico con TV Libertad, esta alianza coloca a Distrito TV en una posición privilegiada frente a sus competidores. El objetivo de Distrito Televisión es convertirse en un medio de referencia no solo en España, sino de todo el mundo hispanohablante. Este acuerdo no solo implica una simbiosis mutua, sino también la integración de contenidos bajo una línea editorial que se basa en la libertad, la vida y la unidad de los pueblos hispanos. Es un paso importante hacia la reconstrucción de los lazos de hermandad entre España y América. Este proyecto conjunto entre Distrito Televisión y TV Libertad tiene sedes en Lima, Miami y Madrid, desde donde se producirán los contenidos que veremos en ambas cadenas hermanas. La meta es convertirse en la televisión de referencia en español, ofreciendo una cobertura informativa imparcial y sin sesgos habituales de otros proyectos similares. A lo largo, aspiramos de ser la competencia directa de la CNN en español, pero manteniendo una línea editorial conservadora. En definitiva, el público hispanohablante podrá recibir información veraz e independiente en ambos lados del Atlántico mediante este gran acuerdo, donde la defensa, como hemos dicho antes, de la vida, la libertad, el Estado de Derecho y la propiedad privada serán las bases de la línea editorial que comparte TV Libertad y Distrito Televisión. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este viernes 23 de febrero, en el que, como han podido escuchar al presidente de esta casa y al director de El Mundo al Rojo, Jesús Ángel Rojo, hoy es un día importante para esta casa, para Distrito Televisión. En este viernes 23 de febrero de 2024 se ha firmado un importantísimo convenio entre esta casa, Distrito TV, y TV Libertad, para llevar la voz de Distrito TV, lo que sucede, lo que acontece en esta televisión y que ustedes también conocen a toda Hispanoamérica. De ahora en adelante, los contenidos de esta casa, su editorial, su libro de estilo, traspasará fronteras para llegar a más de 600 millones de personas. Estamos felices y queremos compartirlo con todos ustedes. Al final del programa, y aprovechando además la festividad de un viernes noche, vamos a compartir con todos ustedes imágenes de este evento que ha tenido lugar en Madrid, un evento fabuloso en el que tantas y tantas personas, autoridades, ministros, embajadores, han querido compartir esta buena nueva de Distrito Televisión, de TV Libertad, de España y también de Hispanoamérica. Pero no todo es bueno. El viernes 23 es bueno, pero el 20 de febrero es nefasto. Y es nefasto porque quizá ustedes pudieron seguir unas imágenes del Congreso absolutamente nauseabundas. Era una jornada en la que se hablaba de la situación de las personas que padecen. Ela, qué lástima, ¿verdad?, que en el Congreso se contaran, déjenme que les diga, cuatro representantes del Gobierno, tres, cinco, vamos, que allí había absolutamente cuatro gatos. Lamentable, lamentable no solamente que no estuviera una buena representación del Gobierno escuchando a estas personas que, por cierto, llegar hasta el Congreso, les representó verdaderamente un esfuerzo, un enorme sacrificio. Curioso, ¿verdad?, también, que la seguridad social y que las cuantías económicas y que las aportaciones de carácter económico, la verdad es que tengan un sesgo tan miserable. No hay dinero para el Ela. Bueno, no hay dinero porque se lo habrán gastado el Gobierno en fiestas, ay, no callen, perdón, en publicidad, que necesitan mucha campaña de publicidad. Dicho sea de paso que sigan tirando porque al presidente del Gobierno, muchos creemos que le quedan más o menos un corte de pelo. No hay dinero para el Ela porque el Gobierno se lo gasta. No hay dinero, no hay dinero para que nuestros ancianos puedan acceder a una prótesis dental que les permita masticar precisamente a ellos, ¿verdad?, a ellos que han sacado este país adelante pagando impuestos. Para esto no hay dinero, pero para el cambio de sexo sí hay dinero. Para eso sí hay dinero, ¿verdad? Para que alguien se cambie el sexo, esto sí, esto es un asunto sanitario de primerísima envergadura. Muchísimo más importante que todos los hombres y mujeres que se han dejado el lomo por sacar esta España adelante. Hay barra libre para el aborto. Barra libre. Pero no hay dinero para investigar el cáncer. Curioso, ¿verdad? Nuestros pensionistas no llegan a fin de mes. Algunos viven en la precariedad, insisto, después de haberse dejado el lomo por España. Pero qué curioso, sí que hay dinero para menas. Hay dinero para menas. Y hay dinero para inmigrantes ilegales, muchos de ellos, delincuentes. Para ellos sí hay dinero. Pero mientras tanto, en España, nuestros pensionistas, en estos momentos, una parte importante de ellos pasan hambre. Curioso, ¿esto es el reparto que se hacen con los impuestos que pagamos? A lo mejor va siendo hora de plantearnos qué se hace con nuestro dinero y hasta qué punto estamos dispuestos a que sigan jugando con nuestro pan y el de nuestras familias, naturalmente. Coldo, la trama, la amnistía, Bruselas, Puigdemont, Pedro Sánchez en genuflexión y en posición oferente, ya no solamente sobre Puigdemont, el individuo que se marchó, ¿recuerdan? Sí, el mismo, agazapao en el maletero de un coche. Pero ya no solamente el presidente del gobierno se muestra sumiso y oferente ante un delincuente, también ante el rey de Marruecos. Caray, tenga usted cuidado, señor Sánchez. Le podría recomendar yo una pomada, pero casi que no lo voy a hacer porque tendrá usted, entre todos los asesores que paga, alguno de ellos que seguramente se la pueda recomendar. En cualquier caso, señor presidente, póngase de una vez de pie. Póngase de pie en el nombre de España. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Y como es habitual, arrancamos El Mundo al Rojo presentándoles a los colaboradores que hoy van a compartir el programa y van a ser los encargados de analizar la actualidad para todos ustedes. Hoy con nosotros, Daniel Lacalle. Juan de Dios Dávila José Carlos de los Riscos Raúl Sánchez Fernando Paz y Vicente Belvis ¿Cómo están, señores? Bienvenidos. Buenas noches, María José. Un placer tenerles en el estudio. Buenas noches, María José. Añadimos, desde luego, nuestro más sincero pésame, como ya se ha realizado en este programa, las víctimas del incendio de Valencia. Ha sido terrible. Hoy tenemos testimonios, hoy tenemos imágenes, tenemos vídeos, tenemos un análisis exhaustivo sobre lo que ha sucedido, un drama humano. Y detrás vaya usted a saber si nuevamente el drama que tenemos es cuando la gente mete la mano en el bolsillo y se quiere llevar más dinero del que debe. Pero esto será en la segunda parte del programa. En este programa arrancamos con noticia de hace apenas unas horas. La Fiscalía denuncia que el Gobierno oculta información sobre el proveedor del caso cuando una sombra se ciñe sobre la elección de soluciones de gestión como proveedor de mascarillas. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción reconoce que el Gobierno oculta cómo se llegó hasta el proveedor. La Secretaría de Estado de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Interior, adjudicó un contrato por valor, ojo, de 3,5 millones de euros, tras conocer que Fomento había logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento. No obstante, nunca, nunca aportó las comunicaciones con la empresa investigada ni explicó cómo tomó la decisión de adjudicar el contrato. Uno de los que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción en la trama vinculado a Coldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Una primera impresión sobre el que es, sin ninguna duda, el tema de la semana. Bueno, la Guardia Civil, cuando hace las investigaciones, no las hace en falso. Es decir, son profesionales y si Coldo ya está imputado, pues evidentemente tiene toda la pinta de que hay más gente implicada. ¿Y por qué digo que lo normal es que gente con mucho más poder que Coldo estaría implicada? Pues porque, como vemos, el currículum de Coldo consigue llegar a donde consigue llegar gracias al favor de Ábalos y gracias a que Ábalos tenía la posición que tenía dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, todo apunta, o es una sospecha popular fundada, de que Coldo no es más que la punta del iceberg de lo que sería la corrupción por tráfico de influencias en el gobierno de Pedro Sánchez. Detrás de esto, estamos poniendo nombres, el PP apunta a Claro y apunta a Pedro Sánchez como el máximo responsable de todo esto. Así es. Al final parece que el caso Gürtel que tenía el PP va a parecer pequeño, aquí al lado del Partido Socialista. Yo me pregunto qué hubiera pasado si esta información hubiera salido la semana pasada antes de las elecciones gallegas. ¿Cómo hubiera quedado el Partido Socialista en Galicia? Alguien se está frotando las manos diciendo, menos mal, que esto ha saltado inmediatamente después de las elecciones gallegas. Definitivamente, hubiera sido una hecatombe. A lo mejor en vez de sacar nueve diputados hubiera sacado tres o cuatro, eso no lo sabremos. Pero hubiera sido ya casi la desaparición del Partido Socialista en Galicia. Esto al final ha saltado, la ha estallado, ya no solo al exministro José Luis Ábalos, que recordemos que fue secretario general del partido en el momento también que se produjo toda esta información y se estaba lucrando en este caso su asesor. Que claro, luego si vemos un poco la trayectoria del asesor, a mí me sorprende con que gratuidad muchas veces se nombran aquí a consejeros de empresas públicas, como fue el caso de Koldo García, un personaje que fue portero de discoteca, de puticlús y acto seguido por ser amigo de... Y violento. Y violento además. Y enormemente violento. Sí, eso también es cierto. Luego es nombrado consejero de Renfe. Es decir, al final estamos dirigidos, las empresas públicas españolas están dirigidas por los amiguetes del gobierno o de algunos amiguetes sin ningún tipo de formación, ni académica ni profesional. Y bueno, también lo vimos en el ministro de Transporte, secretario general del partido, cuya formación es magisterio, con todos mis respectos a los profesores, lógicamente, aunque nunca ejerció como ministro de Transportes. Se ve realmente un poco cómo Pedro Sánchez ha nombrado a sus primeros espadas en función de sus amistades. Es decir, sin ningún tipo de formación ni académica ni profesional para ejercer determinados cargos y de aquellos polvos estos lodos. Es decir, esto seguramente saldrán más nombres las semanas próximas y veremos hasta ver dónde llega todo esto. Estamos, esto es la punta, esto es la punta del Izeberg. Pedro Sánchez conocía esta información. Pedro Sánchez no denunció esta circunstancia. Claro, y además es que todo apunta, pues con lo que vemos, con el currículum de este señor, de Coldo, con sus propios conocimientos, con su propio... Habría sido impensable que hubiese conseguido hacer estos negocios multimillonarios, ¿no? Con lo cual, alguien le ha padrinado, pero alguien le ha padrinado en el movimiento o en las influencias necesarias para poder alcanzar esos contratos multimillonarios que desgraciadamente además se producen como siempre, no solamente el robo, ¿no? Sino que encima, desgraciadamente, es la ineficacia por gente que se dedica a robar y que produce muertes. Porque todo esto hay que recordar que es durante la pandemia y es material sanitario que era necesario para la supervivencia de los españoles y que se compran cantidades ingentes pagando cifras multimillonarias, material que es inservible. Es decir, además de todo lo que es la corrupción, la torpes y genera además eso, muertes, ¿no? Es, bueno, pues a lo que estamos acostumbrados a un gobierno que no tiene ningún tipo de criterio moral, ético, ningún tipo de principio nada más que su propio interés, ¿no? Llama poderosamente la atención, como hemos podido ver esta semana en este programa, pero muy poderosamente la atención que de pronto la gente se escaquee de una manera tremenda. Ábalos, que bueno, estoy sorprendido, bueno, yo sí, yo le conocía, pero poco. Presidente del gobierno echando balones fuera. Cuando en este programa hemos podido ver imágenes y vídeos, vamos, de una pachas todos, que si uno le ayuda a montar el 60 cumpleaños de Ábalos, otra una fotografía del presidente del gobierno y ya Coldo y Ábalos, pero bueno, la cuestión es cómo nos atrevemos a negar estas evidencias cuando tenemos la maldita hemeroteca. Además, es que salía esta semana información precisamente de que Coldo fue uno de los protectores de los que protegió los avales, ¿no? Exacto, eso lo hemos visto en este programa. Sí, fuera secretario general de su partido, ¿no? En las primarias. O sea, al final, ¿de dónde viene todo esto? Y luego ya también la pregunta que me hago es, ¿cuál fue el motivo, que nunca lo explicó el presidente del gobierno, de por qué destituyó a José Luis Ábalos? Esta información ya la sabía y obviamente no la quiso decir y por eso lo destituyó, o que lo diga ahora, es decir, pasa de exministro de transportes en este caso y exsecretario general de partido a la nada, entre comillas, porque él sigue siendo diputado. Recordemos también que forma parte de una de las comisiones de interior del Parlamento de España. Entonces, yo creo que hay cosas todavía que tienen que esclarecerse. El presidente del gobierno, lógicamente, está echando balones fuera, porque coincide todo esto en el tiempo con los acuerdos que está intentando llegar en la ley de amnistía precisamente con Junts para sacar la ley de amnistía y pueda gobernar, entre comillas, gobernar el resto de la legislatura de manera sin el agua al cuello, aunque ya lo veremos. Pero esto yo creo que va a tener bastante calado. Y al final hemos visto ya que, obviamente, que el resto de los ministros están ya desmarcándose de ábalos. O sea, no lo han dicho, pero bueno, ya con los testimonios que han dejado claro tanto la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo yo sé lo que haría, ya le están abriendo la puerta, lógicamente, a que abandone, porque no quieren que salpique al resto del gobierno. Entonces, pero bueno, yo me pregunto es qué es lo que sabe, porque ya no es el caso Coldo, es el caso Ábalos, ya se ha convertido en el caso Ábalos. Entonces, la UCO y en este caso, el cual es el caso Cerdán. Efectivamente, a Cerdán intentan como apartarle, porque ya sabemos que Santos Cerdán es ahora mismo el que está negociando precisamente con Puigdemont en Waterloo la linda amnistía y no quieren que quede salpicado, pero ya sabemos que era... Está salpicado, como ya demostró este programa, concretamente el pasado miércoles, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, dio una exclusiva a Jesús Ángel Rojo, precisamente esto, pero desde el Partido Socialista del gobierno quieren intentar desvincularle, lógicamente para que no parezca manchado, ¿no? Pero ya sabemos, lógicamente, que tenía una fuerte amistad con Coldo García. Entonces, todo esto al final suena como muy turbio, ¿no? Es decir, parece que las cloacas del Estado no son las cloacas del Estado del PP, son las cloacas del Estado del gobierno actual que tenemos ahora mismo, que es el de Pedro Sánchez. Pues en esa punta del iceberg, la verdad, señoras y señores, no dejan de aparecer noticias en torno a este asunto que yo denominaba la noticia de la semana, que puede ser la noticia, del mes y que vayan ustedes a saber si no es el principio del fin del despreciable sanchismo que venimos padeciendo desde hace ya demasiados años. El caso Coldo García acaba en Tito Berni. El director canario que autorizó las mascarillas está en las dos tramas. Sospechosos habituales. El título de la famosa película parece hacerse realidad en la España del PSOE y es que el caso por el que acaba de ser detenido Coldo García, mano derecha del ex biministro y secretario de organización del PSOE y actual diputado José Luis Ábalos, acaba en otro caso de corrupción, el de Tito Berni. El director canario que autorizó la venta de las mascarillas del gobierno socialista de esa comunidad autónoma aparece en las dos tramas. Fíjense ustedes, la historia doble es compleja y huele a dinero por ambas partes. Por una parte, el gobierno socialista de Canarias perdonó 2,1 millones de euros a un proveedor de mascarillas que entregó 837.300 unidades defectuosas durante la primera ola de la pandemia. El comentario que nos hacía hace apenas unos minutos nuestro colaborador. No se trata de una opinión, sino de los datos que figuran en el expediente público del contrato de 6,87 millones de euros que el Servicio Canario de Salud adjudicó el 22 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial SL. El objetivo de la compra era proveer a los hospitales de Canarias de un total de 2,75 millones de mascarillas protectoras a un precio de 2,50 euros cada día. Las mascarillas efectivamente llegaron, pero acabaron catalogadas como no aptas para FFP2, valoradas como quirúrgicas según el mismo expediente. Ahora vamos con el segundo capítulo. Además, es una cosa sorprendente el que nos sorprendamos que estos casos se den en un gobierno formado y soportado por delincuentes. Soportado por ETA e H. Bildu, con Otegi, que fue condenado por secuestrar, con Puigdemont, que está en caza y captura y que ahora quieren amnistiar, con ERC, que dio un golpe de Estado, con un historial de crímenes o de asesinatos, como fueron los GAL, que hizo el Partido Socialista Obrero Español, con el caso de Los Eres, recientemente juzgado, que es el mayor causa de corrupción que ha habido en toda la Unión Europea. Pero tenemos también el caso Juan Guerra, en tiempos de Filipa González, que ahora dicen que fue un jefe de Estado, un hombre de Estado. Y bueno, pues es que es un partido que tiene una tradición histórica de asociación ilícita. O sea, es que esto, hay que recordar que Tito Berni, que era diputado, se prohibió a la Guardia Civil que entrase en el despacho que tenía en el Congreso para revisar la documentación que tenía ahí. Es que tardaron varios días. ¿No se les dio permiso a la Guardia Civil a recoger documentos que podía haber? ¿Y esto quién es? Pues bueno, de nuevo, como colonizan todas las instituciones y también el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, en todo sitúan gente suya, incluso, bueno, pues este señor Collo, como dicen, que era el consejero de Renfe. No me extraña que luego el ministro de Transportes, Oscar Puente, diga que cuando se incendian los trenes nos tenemos que ir acostumbrando porque los trenes ya van teniendo muchos años y estas cosas pasan. O sea, es que es gentuza. O sea, es que es gente que recauda más impuestos, pero invierte menos realmente en la educación, en la sanidad, en el transporte. Es mentira todo, es una asociación ilícita, el gobierno. Todo formado por gente que o ha estado en la cárcel o va a estar en la cárcel o ha cometido actos delictivos. Este es el gobierno. Por eso, desgraciadamente, la gravedad de la situación. Estamos en una situación gobernados por delincuentes y que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que ahora lo están intentando dar desde las instituciones. Esta es una situación que el Partido Popular, sinceramente, parece que no se da cuenta. Parece que puede negociar con el PSOE como si fuese un partido normal. No, no, que es que está dando un golpe de Estado, es que es una asociación de delincuentes, es que salta ya hasta los robos. O sea, es que es una situación de una gravedad tremenda. Pues ahí tenemos vinculado el caso de Tito Berni y el caso Coldo. Y hay más porque Ábalos efectuó las compras de mascarillas investigadas al margen de la ley de contratos del sector público. El exministro de Transportes efectuó esa compra de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional absolutamente al margen de la ley, al margen de la ley de contratos del sector público, que es así como hay que actuar, no como a cada uno le parezca. Fuentes del Tribunal de Cuentas afirman que resulta irregular que el Ministerio de Transportes de Ábalos adquiriese productos sanitarios de manera centralizada, ya que la disposición adicional vigésimo séptima de la ley de contratos del sector público señala y señala expresamente que la contratación centralizada de estos productos sanitarios deberá efectuarse a través del Ministerio de Sanidad. Vamos señores, que esto es de cajón. Totalmente, pero es que se saltan cualquier tipo de norma, se saltan cualquier tipo de ley. Si se salta una ley y los van a condenar, entonces piden la amnistía y van a hacer una amnistía para amnistiarse ellos mismos de los delitos que han cometido. Es que esta es la gravedad de la situación. Para ellos, ellos no están sujetos a la ley, ellos no están sujetos a un código ético, ellos no están sujetos absolutamente a nada. Es el resto de los españoles los que tenemos que estar sujetos a sus intereses y ya está. Tú antes bien comentabas, María José, que el tema, por ejemplo, de Canarias, que habían destinado 2,1 millones de euros al servicio canario de salud para los hospitales, que esas, al final, mascarillas fueron defectuosas, fue la época que estaba ahora mismo el que estará como ministro de Política Territorial, que es Ángel Jalvito Torres. Y por otro lado, hay otro caso también de casi 3 millones de euros que afectaba a Baleares también, otro paquete de mascarillas también de la misma empresa de Coldo García, que fueron inservibles y que recordemos que en ese momento estaba la actual presidenta del Parlamento, Francina Mergol, que solo reclamó ese importe de las mascarillas una vez que dejó la presidencia del gobierno de Baleares. Es decir, cuando perdió ya las elecciones, o sea, tuvieron que pasar casi 3 años para reclamar esa cantidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? Que también estuvieron encubriendo eso, sabiendo que Coldo García, en este caso, era amiguísimo del exministro, o ministro en aquel entonces, José Luis Ábalos. Es decir, parece todo como que estaban, de alguna manera, intentando tapar todo esto para que no saliera. Lo que pasa es que, afortunadamente, la justicia en España funciona, y la UCO funciona bastante bien, como bien decía en ese momento hace años, Jordi Puyol, ¿qué es eso de la UCO? Pues en este caso ya vamos viendo que afortunadamente funciona la UCO. Entonces, estamos hablando de que un ministro de política territorial y la presidenta del Congreso de Diputados ahora mismo, en sus gobiernos en ese momento, estuvieron, digamos, de alguna manera, encubriendo y no reclamaron esas cantidades millonarias que al final salen del impuesto que pagamos todos los españoles. No olvidemos. Es decir, eso no es del bolsillo del gobierno, es del bolsillo que pagamos todos los españoles, o sea, que es más denigrante todavía. Raúl, Juan de Dios, permitidme que os presente a nuestro siguiente invitado, es José Carlos de los Riscos, sobradamente conocido por todos vosotros y, por supuesto, por nuestra audiencia. Bienvenido, José Carlos. Gracias. Un placer tenerte en el estudio. Ahora vamos a recuperar inmediatamente este asunto, pero permítanme que nos acerquemos a un asunto de carácter económico que, la verdad, hubiera venido muy bien a Madrid, pero, aparte, además del análisis económico, tenemos algunos datos en los que parece ser que el gobierno ha intentado jugar en contra. Les hablo de Frankfurt. Al final se ha impuesto a Madrid como sede de la nueva agencia anti-blanqueo europea. Esto, además de estar en la pomada, también, naturalmente, tiene una cuestión económica importante. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola. Pues encantados, como siempre, de escuchar tu análisis sobre un asunto que cobra enorme importancia en los periódicos de los últimos días. ¿Qué hubiera significado esto para Madrid? ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué hay de cierto, Daniel, en esto que explican que el gobierno podría haber puesto la zancadilla o, mejor dicho, que votó en contra de que, finalmente, Madrid se hiciera la sede anti-blanqueo? Bueno, esto es la crónica de un sabotaje anunciado. Desde el principio de la presidencia de Pedro Sánchez, que le tocaba por turno ser presidente de la Unión Europea, lo que hemos visto ha sido que se han llevado a cabo acciones, no ya para entorpecer el hecho de que este organismo internacional se trasladase a Madrid, que era, además, algo completamente lógico porque hay una política en la Unión Europea de ir trasladando sedes de este tipo de organismos no solamente a Frankfurt o a París o a Bruselas, sino a otros países. Entonces, es como mínimo sorprendente que Madrid, que hubiera sido el destino absolutamente ideal, pierda, y, además, es que es importante con respecto a Frankfurt porque la política activa de la Unión Europea es intentar que estas sedes vayan a otros sitios que no sean los típicos de Frankfurt o Bruselas e incluso París. Por lo tanto, se supone que el gobierno tendría que haber actuado de manera, además, teniendo la plataforma de la presidencia europea para apoyar este movimiento y lo que sea por inacción, sea por falta de interés o sea por sabotaje activo, lo que ha hecho ha sido, literalmente, dejarlo en manos de Frankfurt y, por supuesto, se pierden muchísimos puestos de trabajo, mucha actividad económica, muchas conferencias que se dan a lo largo de la ciudad a través de este tipo de organismos, pues es lo de siempre, por una cuestión puramente ideológica, ¿no? Y, además, una representatividad para la capital de España, yo creo que de enorme importancia, ¿no, Daniel? Con independencia, desde luego, de todos esos datos que tú has dado, además está, pues la posición de Madrid como capital de España, ¿no? Y llama la atención. Claro, bueno, eso por supuesto, porque recordemos que a la vez el gobierno está llevando a cabo una actividad proactiva para llevar, intentar llevar algunas sedes a otras ciudades de España y, en el caso de Madrid, lo que ha tenido la Comunidad de Madrid, claramente, ha sido una falta de apoyo absoluto por parte del gobierno, ¿no? Bueno, una falta de apoyo absoluto, ojo, que no podemos tampoco olvidar que había un objetivo por parte del gobierno mucho más importante, que era que cualquier cosa que pudiese beneficiar a España quedaba en segundo plano con respecto a que Nadia Calviño consiguiese su puesto en el Banco Europeo de inversiones. Entonces, claro, ante esa negociación, Frankfurt, París, Milán, cualquiera de los países en los que había, digamos, contendientes para entrar en el Banco Europeo de inversiones, pues claro, lo que ha hecho España ha sido, literalmente, el gobierno de España, no España, lo que ha hecho ha sido, literalmente, ignorar cualquier otra actividad de apoyo a no solo Madrid, sino a otras ciudades españolas para poner como prioridad única de la presidencia de España en la Unión Europea, que Nadia Calviño consiguiese su puesto de presidencia del Banco Europeo de inversiones. La verdad es que el cóctel era mortífero por una parte efectivamente Calviño y por otra la inquina tremenda del gobierno de España con la comunidad autónoma de Madrid. Es un intercambio aquí de cartas, de cartas de naipes marcadas, por supuesto, pero además tenemos que poner encima de la mesa una inquina que creo que es sobradamente conocido por todos y que difícilmente podemos progresar en esta situación, ¿no, Daniel? Bueno, claramente lo que muestra es algo que es muy sorprendente y además es muy sorprendente cuando viajas por el resto de Europa. Es ver que un gobierno por primera vez en, yo creo que desde la conformación de la Unión Europea como hoy la conocemos, un gobierno toma lleva a cabo acciones con el objetivo de fastidiar a su propio país si le fastidia a una ciudad o a una comunidad autónoma en la que no gobierna el partido. O sea, el gobierno debe representar a España, no al partido que gobierna España, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, en Italia donde también hay enormes tensiones entre regiones, etc. El gobierno defiende a Italia. En Francia donde el gobierno de la nación tiene minoría con respecto a la conformación de las mayorías en las regiones pues resulta que lo que hace es intentar defender a Francia. En Alemania lo mismo. En España el gobierno se preocupa por hacer, yo no entiendo por qué tampoco debería ser electoralismo en cualquier caso pero desde luego entorpecer claramente. Entorpecer claramente, estábamos escuchándote y todo parece tremendamente razonable, Italia podrá tener sus dimes y diretes, sus resquebrajamientos internos pero naturalmente defiende a Italia y mientras que te escuchaba estaba pensando en Zapatero, ¿recuerdas la nación de naciones son las múltiples naciones de una nación o no sé qué estupidez se le ocurrió decir y a partir de allí de aquellos polvos estos lodos? Naturalmente a lo mejor es que España ha dejado de ser una nación para ser efectivamente aquella Butar que soltó Zapatero de la nación de nacionalidades, ¿no? Bueno, pero pensémoslo por un momento si ese fuese la razón para que un gobierno de una nación llevase a cabo una acción que perjudica a una comunidad imagínate al gobierno de Alemania intentando perjudicar a uno de los landes o al gobierno de Bélgica intentando perjudicar a la parte flamenca o al gobierno de cualquiera o sea en Europa o en el gobierno de Italia el norte y el sur son completamente distintos en algunos casos con unos nacionalismos mucho más digamos agresivos en cuanto a su intención de separación que en algunos otros países y el gobierno defiende defiende los intereses porque además es que hay que entender por qué se hace ¿no? o sea ¿por qué se hace? se hace precisamente para hacer Europa ¿no? para que en Europa todos tengamos una percepción de que pertenecemos y apoyamos a las distintas entidades y organismos que conforman la Unión Europea por lo tanto pues que haya una sede en yo qué sé en Estonia o en España o en Italia etcétera es algo que se busca proactivamente entonces es alucinante incluso si comprásemos el mensaje ese efectivamente ridículo de la Nación de Naciones que es una tontería en sí misma ¿verdad? Totalmente claro la Nación de Naciones ¿por dónde lo cogemos esto? Claro es como decir el organismo de organismos ¿no? pues no es una cosa tremenda bueno pues sepan ustedes que lamentablemente Madrid que es España pues no será sede de la agencia anti-blanqueo europea al gobierno de España seguramente le parece muchísimo mejor y lo estará celebrando que la agencia se la lleve Frankfurt esto es el gobierno de España qué triste Daniel Lacalle que disfrutes muchísimo del fin de semana porque el lunes vuelve a reciar ¿eh? vuelve a reciar Muy buenas noches y feliz fin de semana a todos Muchísimas gracias Tremendos señores vamos a dar la palabra a José Carlos de los Riscos para buscar una primera impresión sobre esta circunstancia verdad que Madrid podría haber tenido una situación la verdad es que fabulosa aparte de todos los detalles que ha dado Daniel Lacalle y que se torpede desde dentro del Estado esto como es posible Pero no solamente es la gravedad esa que pensemos que no se ha hecho lo suficiente por traer una sede sino que todo país o todo gobierno español vamos a hacer debería apostar por traer organismos internacionales a España desafortunadamente en España tenemos muy pocos organismos internacionales tenemos de la Unión Europea apenas tenemos tres uno está en Vigo que es relacionado con la pesca otro está en Bilbao con la seguridad y salud en el trabajo y el tercero de la Unión Europea está en Alicante relacionado con la propiedad intelectual perdón la propiedad industrial entonces yo creo que una prioridad de todos los gobiernos sería atraer todos los organismos posibles al territorio español porque tenemos porque detrás de cada territorio o sea de cada organismo lo que viene es capital humano y lo que viene es como bien ha dicho antes Daniel Lacalle viene una serie de eventos una serie de conferencias una serie de cosas que atraen propiamente o sea son un polo de atracción de dinero para el sitio donde están y además generan riqueza y esa generación de riqueza viene de distintas maneras entonces es fundamental atraer y debería ser una prioridad y debería haber yo insistir un pacto de estado es decir igual que los partidos políticos son capaces de ponerse de acuerdo para otras cosas no voy a entrar en detalle debería ser una prioridad de todo gobierno español atraer el máximo posible de los reuniones internacionales tenemos algunos de ellos y sabemos que son todos beneficiosos porque crean esos círculos virtuosos en la economía pues tiene que ser una apuesta Raúl Juan de Dios yo quiero aquí destacar dos cosas en primer lugar es que se anteponen los intereses de una persona en este caso de Nadia Calviño para ser presidenta del VI que va a pasar de cobrar casi 85.000 euros que era como ministra vicepresidenta del gobierno a 381.000 euros como presidenta del VI o sea va a casi más que cuadruplicar entonces se anteponen los intereses de una persona con respecto a los intereses del país eso para empezar porque si van a crear 400 puestos de trabajo directos más otra parte indirectos que van a venir aquí a Madrid a España y eso por un lado y en segundo lugar la propuesta esta de que fuera Madrid sede de la digamos del contrabranqueo de capitales en la sede europea partió precisamente del alcalde Martínez Almeida en noviembre de 2022 o sea no partió lógicamente del gobierno y hasta en noviembre del año pasado el gobierno no respaldó esa medida es decir parece que no tenía mucho interés en este caso que Madrid se convirtiera en la sede yo me pregunto claro al final bien lo señalaba en este caso en la calle como parece que el gobierno de la comunidad de Madrid está en contra o al revés del gobierno de Sánchez parece que torpedea digamos por parte del gobierno de Sánchez a la comunidad de Madrid para que no salga bien en la foto la comunidad de Madrid y pueda digamos erigirse como sede en este caso para precisamente no ganarse el favor de los votantes y por otro lado yo me pregunto que hubiera pasado si a lo mejor en vez de ser la sede de Madrid hubiera sido Barcelona entonces a lo mejor si hubiera sido Barcelona así que el gobierno hubiera puesto mucho más la carne en el asador precisamente para favorecer en este caso a sus socios independentistas para que Barcelona fuese la capital elegida como sede europea de la que contrabajo de capitales es decir es una pregunta con respuesta clara la respuesta sí totalmente realmente se ve la intención política del gobierno no está pensando en el prestigio de España y en crear puestos de trabajo cualificados precisamente está pensando simplemente en la táctica electoral y en el beneficio personal por supuesto de Nadia Calviño que recordemos que va a pasar de cobrar 80.000 euros casi como cobraba como ministra de economía a 380.000 euros anuales como presidente yo creo que lo que evidencia claramente esto es que es un gobierno que no gobierna para los españoles es un gobierno que está gobernado para la destrucción de España y por tanto para el bienestar de los españoles esto es una muestra clarísima no creen en la nación española sus socios lo dicen públicamente y de hecho acaba de ser aprobada en esta semana una proposición una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Cataluña para volver para declarar la independencia de Cataluña es un gobierno que está trabajando contra España ¿qué significa trabajar contra España? trabajar contra España significa trabajar en contra de los intereses de los españoles ¿qué significa eso? pues que por ejemplo lo que podría haber supuesto prestigio puestos de trabajo riqueza para España lo que pasa es que concretamente Madrid no lo quiere ¿por qué? porque no va en los intereses en sus intereses partitocráticos esto yo creo que es lo que tenemos que tenerlo muy palpable muy en cuenta y el Partido Popular se tiene que dar cuenta que no puede negociar con esta gente que es lo que está haciendo está negociando está diciendo oye es que esto nos están dando un golpe de Estado por acto seguido pacto contigo la reforma a la Constitución es que no 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 o hay un off the record de Feijó y dice no bueno si se cumpliese en determinadas condiciones le daría la amnistía le daría la amnistía a Puigdemont oiga no o sea está mal un golpe de Estado sí o no si está mal no hay negociación posible no hay amnistía posible ya está vamos a ver qué hacen este miércoles en la sesión de control al gobierno sobre este tema permítanme que antes de cambiar de asunto les dé un dato recuerdan el 23J ¿verdad? Transportes ordenó destruir documentos tras salir ábalos las trituradoras echaban humo fíjense todo lo que pudieron está destruido dicen unas fuentes que creen que ya hay muy poca documentación para justificar algunas de las irregularidades que podrían haber llegado a cometerse dice que se dieron instrucciones y que imaginables cómo funcionaron las destructoras de papel a muchos de los funcionarios estoy haciendo una transcripción de una conversación les hicieron destruirlos aunque cuando un ministro deja el cargo es habitual que se destruya la correspondencia privada no lo es que se eliminen documentos claves y menos a esa velocidad esto ya lo desconozco si hay alguna ley al respecto pero desde luego cuando alguien destruye algo en este tipo de situaciones es porque quiere ocultar algo si es cierto que en el ministerio de transportes se dio orden de destruir documentación echaban humo o echaban humo si eso es cierto claramente es una muestra de que quieren ocultar algo con lo cual bueno pues lo que estamos diciendo o al menos lo que yo quiero decir esto es un gobierno que es una asociación de malhechores de gente de delincuentes de criminales entre asesinos o tegui o gente pues que que roba o que hace tráfico de influencias en fin esto es y yo les hablaba del 23J y era para decirles que el gobierno dio una subvención a la empresa clave del caso Coldo que casualidad un mes antes del 23J señor de los riscos tremendo ¿no? a veces las casualidades no existen pero la causalidad sí la causalidad efectivamente sin embargo vamos hay que ser hay que confiar en la justicia hay que confiar en el buen hacer de la Guardia Civil y de Policía Nacional porque hoy en día casi todas las transacciones se llevan a cabo mediante sistemas electrónicos por lo tanto uno no tiene más que intervenir los ordenadores y podremos buscar en el historial y recuperar muchas cosas aunque se intenten eliminar ciertos datos es decir hoy en día existen medios y herramientas que se permiten recuperar toda la trazabilidad que hay en los sistemas informáticos y cuando se efectúan los pagos imagino que este será el caso la trazabilidad existe y por lo tanto es fácil acudir a ella vamos a confiar que la justicia va a hacer muy bien y que las fuerzas de seguridad del estado van a hacer un trabajo impecable para poder demostrar y encarcelar a todo corrupto que se ha llevado un céntimo Raúl esta coincidencia del 23J tiene enjundia ¿no? si al final bien comentabas además las tituladoras de papel echaban humo en este caso cuando José Luis Ábalos era ministro de transporte achacaban dejación de funciones pero cuando preguntaban en el ministerio donde estaba José Luis Ábalos contestaban que estaban a ser el partido y cuando preguntaban a ser el partido donde estaba José Luis Ábalos estaba el ministerio o sea al final vemos un poco realmente la catadura del personaje que tuvimos como ministro de fomento y secretario general del partido socialista ¿no? por otro lado vimos ayer también las declaraciones en este caso del alcalde de León ¿no? como denunciaba las supuestas amenazas de este coldo de matonismo que utilizaba precisamente como diciendo vamos a tener tres años para joderte y estamos hablando que son personas del mismo partido ¿no? al final es decir si se comportaban así con personas del mismo partido no queremos saber lo que hacían con personas que no fueron del partido ¿no? no se puede se puede decir más alto pero más claro no desde luego desde luego que no vamos a cambiar de asunto desde luego seguiríamos con fruición este pero es que este gobierno nos deja tantos frentes abiertos que una de dos o aumentamos el horario del programa o no hay capacidad para ofrecerles tanta información como genera este gobierno con la celantíox que tenemos muchos disgustos últimamente los disgustos no son buenos para la piel y todo el mundo queremos estar guapos queremos estar jóvenes la mayor parte del tiempo posible y ustedes lo saben las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colágeno colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes A y vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmacias mundonatural punto es nos vamos pero regresamos enseguida porque el mundo al rojo no ha hecho más que empezar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en nature house staff detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita nature house punto es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos space triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos space triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un space triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario space triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque space triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 space triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de space triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Bien! ¡Gracias!